Mija te amo, mija te quiero, sabes que por ti lo doy todo aunque quede en cero, te soy sincero, sabes no te miento, cuando te digo que por ti yo si me muero, tu eres lo que yo mas quiero, tenerte a mi lado es lo que yo prefiero, no quiero que exista, la palabra no te quiero ver. Porque tu eres esa bella mujer, sabes no te miento porque yo te soy sincero, yo a ti no te miento, yo a ti no te miento y eso lo tienes bien claro, sabes que no es lo mio porque me tienes bien grabo, me tienes encantado, me tienes hechizado, y esa linda sonrisa no me canso de estarla mirando, quiero mirarte por siempre a mi lado, volar entre nubes siempre enamorado. Mija te amo. Mija te amo. Mija te amo.